Música Dedicamos tiempo a muchas otras cosas, incluso las redes, te sientas con el móvil o con la pantalla y te tiras y luego no le dedicas ese tiempo a la cocina, a hacer un hervido de judías verdes o a hacer cualquier sentidismo, cosas así, que creo que se están perdiendo y que tenemos que recuperarlas y tenemos que hacer porque eso vuelva y por los hábitos, por todo lo que nos está pasando, por las nuevas, pues como tú decías, que eso lo sabes tú más que yo, que es las enfermedades, la prevención, en sí la prevención y todo esto, pues la verdad es que es una pena, hay que dedicarle tiempo a la alimentación porque también hay que pasar las recetas de los hijos o de hijas a madres, abuelas, porque es que se pierde un recetario y se pierde un gran tesoro de nuestra cultura. Música